Dice, inserta tu nombre y escoge el avatar. Airspace, ya está. ¿Qué pollo? ¿Por qué te fuiste una mujer? Está metido una paleta. Es un cerdo. Es un cerdo. Ya, Carlos, métete al link que te mandé. Es un enfermo. Espérale. Eres un enfermo. No, no, no. Se pone el pollón y se pone una mujer que se mete una paleta. Es la skin adecuada. Que quiten pasta, eh. Espérale, me aparece un anuncio. No pasa nada. Sí, sáltatelo, Alonso, ya estás tú. ¿Cuánto se cato? Ok. Nada, me toca. Pero no tengo para cogerlo aquí. Ah, caray. Es algo que Carlos no tiene. N. Facilísimo. N. N. N no. Si yo en este pongo otro pa' que entiendas. jajaja jajaja ay 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 que hice que hice eres artista me sali me sali ay dios ay ya estoy ya estoy eres un moku de artista ahora a ver mo que es eso que es eso y y pescado jajaja le pone pescado ya lo va por muerto porque hice la de esta en la hice nada jajaja no entiendo cabrales que es un huevo un huevo gallina No me vas ganando No me estoy en la carta, ha sido un buen chato en mi casa Young man Ah caray ¿Qué? ¿Por qué pones eso, Carlos? Te adivine A fuerzas Te toca A ver Carlos, no vas a ver como dibuja ¿Qué es eso? YMCA ¿Qué es eso? Ah No Ah, ya sé ¿Cómo no? Ah, me equivoqué Ahí está Crack Es que no sé por qué pusiste un tornado si no es un tornado No Es un guidiota Sí Está para que se les complique No, está muy difícil Perdón Perdón, no es tan grande la de esta cosa No, no es tan grande la de esta cosa ¿Qué es? ¿Qué es esta chingada de la ? No parece nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Zorro, ¿por qué zorro? Toro, chivo Ahí, por ahí, por ahí van Vaca, casi, casi, casi Mula, no, no, no Ya te pasas ¿Qué? Luis Chivo Venga, tu manta Vaya Likes Me va a volver a ser espécimo, eh No, sí quedó bien, sí quedó bien Gané, biches Bueno, para que sea de más rondas ¿Qué es eso? Pene yo ¿Ven es en serio? ¡Ay! Se me fue ¿Qué? Esto es demasiado obvio No Ah, por eso estoy ganando Me voy a poner esto Chinguense Yo la voy a adivinar en la primera Ya Ya ¿Qué es eso? Piensa Pero si no es eso Piensa O Darlo por ahí Por ahí Pero son cuatro palabras Sí Carlos Kass y Latina Ah, weón No, no sé Chinguense Es que yo pensé que escribía con Con Z, weón Pensé que escribías Con Z en lugar de Con S ¿Qué es? Vamos ¿Qué era? Z Ay, Dios Esto es muy fácil, eh Se la deben de saber Ahí Amarillo Chingo No puedo borrar Bueno Esto ¿Qué? Esto se transmite por Esto se transmite por Ya se me olvidó Ya se me olvidó Estornudo Casi Inhala 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 Gritación Gritación No, no 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 inventes Estornudar Estornudar No Estornudo ¿Por qué pone la boca, pendejo? Porque ¿De dónde sale el estornudo? Ah, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Caray, ¿qué es eso? No No ¿Qué es? Concéntrense en la mano Concéntrense en la mano ¿Qué está haciendo? No, la neta no sé Es que solo son cuatro Que la chinga Es específica más, Carlos Ahí hay una P Una P No No le veo de dónde ¿Por qué P? No entiendo No entiendo No ¿Por qué lo borras? No entiendo No entiendo ¿Por qué en U.S.S.S.A? ¿De luchando en U.S.S.A? ¿Por qué en U.S.S.A? Mano Ya se acabó el tiempo ¿Ya pa' qué? Otra forma de decir, hermano Puño Puño Ay, no Pata Tierra Eso no es mano Eso es una mano El puño está cerrado Está cerrado Está cerrado Es algo que solemos comer mucho Los mexicanos Eso suena fuerte Algo que lo combinamos Algo que lo combinamos con todos Los mexicanos Que peor Que acá no nos definen por eso No, no, no Casi, 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 Carlos ¿Qué se utiliza? ¿Cómo? ¿Qué se utiliza? Casi, 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 Mau Casi, casi, Mau Te falta una cosa Caray Carritos Carritos Ah, perdón, perdón Me equivoqué yo ¿Qué? No seas cabrón Pongan tortitas Pongan tortitas Perdón, perdón Escriban rapidón ¿Por qué? 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 Yo pensé que decía tortilla No le dije perdón El mío, el mío está muy fácil Pero, güey No tiene nada que ver Hasta luego Lo que estar No le falta ¿Qué es? O se te come Línea divú Línea divú Línea divú Línea divú